El temporal de nieve ha dejado a gran parte de España anegada en un mar blanco. Castilla-La Mancha ha sido una de las comunidades más afectadas por los estragos de una nevada más propia de regiones septentrionales del planeta. Tras las bellas estampas, el reverso de una realidad más prosaica, los destrozos causados por esta inusual borrasca. Alfredo Gutiérrez, que regenta un vivero en Olías del Rey desde hace 30 años, es uno de los afectados por los efectos del temporal. Ha perdido el 50% de las instalaciones. Cerca de 800 metros cuadrados de su negocio se han venido abajo. La verdad es que esto no lo pensaba. Yo cuando empezó a caer nieve, a caer nieve, sabía que estas instalaciones están preparadas para una determinada altura de nieve, para aire, se puede romper algo, algunas pequeñas cosas. Pero cuando ya empezó a caer tanto, yo sabía que se me iban a hundir las cosas porque no están preparadas para eso. Pero como habéis visto en otros sitios, se han hundido naves o polideportivos que están hechos con planos perfectos, con arquitectos, con ingenieros y se hunden porque muchas veces no se prevé la cantidad de nieve y el peso que tiene la nieve encima de un tejado. Bueno, las sensaciones es que ves que todo el trabajo que has estado haciendo durante, bueno, desde que empecé, pero bueno, ya los últimos seis o siete años que ya lo tenía prácticamente todo bien preparado, pues se te cae el alma a los pies cuando ves todo, ahora porque ya se ha quitado un cacho de aquí, ya lo vemos un poquito menos, entonces empiezas a entrar por aquí y ves que está todo hundido, todo caído, pues te da un mal rollo, pero tienes que intentar, tenemos que intentar sobreponernos. Ahora tendremos que reconstruirlo otra vez, más o menos como estaba o lo más parecido a lo que estaba, que nos va a tardar aproximadamente, pues tres, cuatro meses ponerlo al día o cinco, no lo sé, pero se irá haciendo poco a poco y espero que dentro de cinco o seis meses esté esté prácticamente igual que estaba antes o mejor, aunque me cueste mucho trabajo, mucho dinero, mucho sacrificio, pero se hará otra vez igual. Castilla-La Mancha está recopilando datos sobre los daños del temporal. Desde el gobierno regional se ha pedido a todos los ayuntamientos que antes del martes 19 de enero aporten toda la información necesaria para solicitar al gobierno de España la declaración de zona afectada por emergencia.